Baja más, baja más. ¿Por qué baja? Baja más, me refiero a que suba más, en verdad. Ahí está, ya, ahí viene, empieza a grabar. Estaba grabando ya. Ah, bueno. Se ve harta la diferencia, ¿no? Sí. ¿Sería de fija? Sí. Fue peor que la sacaste, ¿no? Sácala acá también. Sácala en todos lados, porque si no, no la hay. Ahora sácala allá también. Ya sácala en todos lados, para que vea el video sin pasar la mano por delante. Siempre por atrás. Ahí se nota la diferencia. Bien nota ella. Bueno, se ve brígido, acá se ve. Este. Este. Ese que ya está. ¿Cómo decías? Yo lo he quitado. Ahora mueve un poco, no corte el video. Recomendación, mueve la cámara para que se vea que está la máquina. Mueve la cámara para que se vea que hay una máquina. Ah, ¿como para atrás? Sí. Sí. Una revolución. Es decir, que tenía una máquina. ¿Entiendes? Sí. A ver, está como. Vamos a ir moviendo. Muele, así para arriba. Vale, anda quedándole para que vea el que está la máquina. Así lo que saben perfectamente cuál es la máquina. Gracias. 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 Gracias.